¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Este es el episodio número 32. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y como siempre es un gusto estar aquí con el buen... Aquí Marco Muñiz desde California. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué han sentido estos días sin nosotros? Fueron dos semanas que no grabamos y pues bueno, aquí estamos nuevamente de vuelta. Yo extrañaba estar acá. De hecho, recuerdo que bueno, para darles un update rápido, la primera semana estuvimos a punto de grabar, pero tuvimos ahí una complicación técnica y dijimos, grabamos después, ¿no? Sí, andaba medio puteado de la chamba. Me estaba cayendo de sueño y pues decidimos posponerla. Y después otras cosas surgieron. Sí, no manches. La verdad es que yo espero que todos los que nos escuchan se encuentren muy bien, se encuentren sanos y si se enferman, que bueno, se pongan... Pues bueno, tengan mucho cuidado y se cuiden mucho. Yo me espanté mucho, la verdad, porque justamente me enfermé y fue algo muy raro porque generalmente no me enfermo de la gripa y así. Y de repente estuvo muy extraño porque sentí mucho cansancio, cuerpo cortado, se me subió la temperatura tremendamente, que es algo que no me pasa. Y toda la noche tuve temperatura. Y bueno, así estuve hasta el fin de semana, pero afortunadamente no fue nada extra, espero. Nada más de mi familia tuvo complicaciones de salud tampoco, es decir, no contagia a nadie. Cabe decir que no salgo, estamos completamente guardados en casa. Entonces, pero aún así, digo, con la contingencia sanitaria que tenemos, pues todo es posible, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que sí estoy muy agradecido porque no pasó a mayores, pero sí fue muy extraño. Entonces, la verdad es que no dejo de cuidarme junto con mi familia y creo yo que esa preocupación todo mundo la debe tener ahora porque creo que al menos en Ciudad de México hace unos días anunciaron que vamos a pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo y espero que muchos de los que nos escuchan no tomen eso como, ok, ya podemos hacer las cosas como antes. No, yo escuchaba en Twitter o en Facebook, no recuerdo dónde lo vi, pero decían, el hecho de que estemos en semáforo amarillo significa que ya hay una cama en el hospital disponible para ti. Entonces, está cañón el pedo, pero bueno, pues abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien de salud, ¿no? Porque la verdad es que sí es una preocupación constante, ¿no, Marco? Allá por donde andas, ¿cómo anda la cosa? Pues ya se han abierto muchos negocios, ya vas a ver varios de ellos ya con personas ya dentro del restaurante, comiendo en grupos inclusive. Hay otros que sí restringen el acceso y mantienen como una separación entre las mesas. La semana pasada fui a un desayuno con unos amigos y sí nos dijeron, pues ahorita espérenos hasta que se desculpe una mesa, a pesar de que había mesas separadas, para mantener ese distanciamiento. Entonces, al final, pues sí, nos dieron una mesa, pero sí aislado de los demás. Pero he visto otros negocios que pues no, así es ya como normal, como si nada hubiese pasado y pues ya se ven ahí todas las masas de personas ahí. Entonces, pues veamos qué edad se pone, ¿no? Digo, la verdad es que se entiende porque estamos así desde marzo, ¿no? Entonces, ya mañana es julio. Hoy, el momento de estar grabando este podcast es martes 30 de junio a las 10 y media de la noche, al menos en Ciudad de México. Ya mañana es julio, o sea, ya tenemos bastantes meses en esta situación, pero mientras no exista una vacuna o un tratamiento contra esto, está muy, muy complicado y pues bueno, espero que quien nos escuche allá afuera se encuentre bien y haga lo posible. Ojalá tengan el privilegio de poder trabajar en casa y que obviamente pues también conserven su empleo porque es otra de las cosas que desgraciadamente está pegando muy fuerte. Entonces, pues un abrazo a todos, a todos los que nos escuchan y los mejores deseos que se cuiden y que ojalá sigan estando así mucho más tiempo, ¿no? Y que sí, cuando nos enfermemos todos, porque eso va a ocurrir. La verdad es que este virus nos va... Creo que por ahí también había estudios, ¿no? De que se va a volver estacional, pero ya cuando nos pegue, ojalá ya exista una vacuna. Entonces, pues esperemos que ya no sea tan... Pues es que como es nuevo, no sabes cómo te va a afectar, ¿no? Pues es complicado. Sí, no sabemos cómo reaccione. Y este... Y... Pues sí, también nosotros no estamos acostumbrados a estar... O bueno, muchas personas no están o no estamos acostumbrados a permanecer tanto tiempo en un solo lugar y... Porque no es nuestro... O no era nuestra vida diaria. Entonces, pues sí, todo es muy distinto, ¿no? Como ahora estoy llamado a la nueva normalidad. Entonces, todo nuevo. Claro, y de hecho, justamente el día de hoy vamos a hablar de... Un poquito de ese tema, ¿no? Que hay unos cambios interesantes de algunas empresas. Y cómo van a afrontar esta nueva normalidad. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar porque el día de hoy traemos contenido atrasado de hace tiempo. Entonces, son bastantes cosas las que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿no, Marco? ¿Te parece? Sí. Bueno, nos vamos a tratar de irnos rápido y empezamos con esta noticia que la CNCF anuncia lo que ellos llaman radar tecnológico. Y, pues básicamente están basados en un formato que tiene Dotworks, que es como que ellos están viendo qué tecnologías hay en el mercado y, pues ven cómo se impactó en las empresas y cómo las vienen usando, cuál es su madurez. Y de acuerdo a eso, pues le dan un, este, como un, un estatus y es prácticamente lo mismo que está haciendo la CNCF, pero para proyectos, este, CloudNet. Y, pues este, y ellos le, eh, eh, los, los marcan en, en cuatro, eh, status, que son, eh, adoptados o adopt, eh, como de prueba y de, eh, eh, no sé cómo llaman, traducirlo, assets, assets, eh, y de, eh, hold. Entonces, este, los que ya, son proyectos que están muy maduros, ya están en el estatus de adopt, no están como de prueba, pero tal vez como usados en mediano plazo, pues están en trial. Y los que están semi-nuevos y apenas están explorándolos, eh, assets. Entonces, este, inclusive en la parte de abajo, este, hay una pequeña gráfica que, que muestra algunos proyectos ya, en, dentro de esos estatus, ¿no? Eh, como por ejemplo, este, eh, en la parte de adopt, pues ya está Helm, Flux, eh, y, pues ahí van a ver otros proyectos, ¿no? Y, eh, bueno, en la siguiente liga, pues es prácticamente lo, la, este, la presentación de este nuevo, eh, eh, no sé cómo lo llamarlo, este, no proyecto, eh. Pues, pues sí, es como un proyecto, ¿no? Una, un estudio, ¿no? Que seguramente van a estar lanzando periódicamente, ¿no? Sí, eh, y, pues bueno, eh, ah, tenemos la presentación, eh, digamos, confecial y con, de, de todo lo que describe un poquito más a fondo. Eh, eh, ¿cómo se llama la directora? Eh, Cher, Cherlyn Hong. Está, está bueno este tema. Entonces, eh, lo, lo que me gusta mucho justamente de lo que mencionaba un poquito al principio en el otro documento, era, y algo que me gustó mucho es que dice que, eh, este, pues este Technology Radar, ¿no? Eh, se basa mucho en el, en el que hace ThoughtWorks, pero está basado o dirigido por la comunidad, ¿no? Y se enfoca en adopción futura, ¿no? Entonces, está, está chido. Eh, y el, la primera edición, que es justamente el PDF que tú estás mostrando, eh, es la que está enfocada más a, bueno, al menos esta primera edición, la están enfocando más hacia, eh, Continuos Delivery, ¿no? Entonces, este, está, está chido. Entonces, les dejamos esa referencia y seguramente vamos a estar hablando en ediciones futuras, eh, justamente de los distintos, eh, ediciones, ¿no? Que van a estar sacando más adelante, que seguramente, pues hay muchos más, este, conceptos importantes ahí de los cuales hablar, ¿no? Claro. Bien, entonces. Y, pues nos pasamos al siguiente y es, este, una, eh, nota de, eh, Google. Y, pues, ahora con eso de, de la pandemia, pues, este, su programa de, 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 eh, de internas, internado, no, interships. Ajá. Eh. Los becados, ¿no? Algo así como. Los becarios. Becarios, exacto. Este, pues ya no podrán asistir a sus oficinas y, como ya ven, muchas empresas están adoptando el trabajo desde casa o, eh, este, pues lo que hizo o planea Google es de que seguir aceptando estos becarios, pero en lugar de que trabajen para proyectos dentro de Google, eh, pues lo va a ofrecer para que, que es, contribuyan a proyectos open source. Y, pues, por ejemplo, este, Kubernetes, eh, qué más, eh, 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 TensorFlow, Istio, Cronium, eh, Apache Beam. Entonces, este, pues, creo que es una propuesta interesante, bueno, muy inteligente de, de Google para, pues sí, este, seguir educando a, a nuevos talentos, ¿no? Bueno, está, está interesante esta, este movimiento que están haciendo porque justamente, eh, pues toda la pandemia, ¿no? Está cambiando por completo las, las operaciones de las compañías, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí Google, eh, ahora, si bien es interesante, ¿no? Eh, también no sé qué tan interesante o atractivo será para los nuevos becarios, porque realmente van a estar trabajando yendo en cosas de Google, ¿no? Que creo que era un punto importante, ¿no? Eh, trabajar proyectos dentro de Google, en Google, ¿no? Ahora vas a estar afuera trabajando para proyectos que no son de Google. Entonces, habrá que ver cómo, ver, seguramente no deja de ser por esto interesante, pero es probable que, bueno, algunas personas, eh, pues no sé, seguramente otras empresas lo van a aprovechar. Ahora hay que ver cómo reacciona, eh, Microsoft, ¿no? ¿Cómo reacciona? No sé si Amazon tiene un proyecto de este tipo, de, de, de becarios hacia este nivel. No, pero yo creo que es un, una, una, una propuesta interesante porque, eh, este tipo, al, 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 al momento de aportar a proyectos open source, les da más visibilidad a este, a los becarios, y pues, este, sí, pueden, pueden que no lleguen a, a, a conseguir un, un empleo dentro de Google, pero, pues eso los puede abrir puertas hacia otras empresas, eh, en el, en el ámbito, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo veo como un poco más de oportunidades que les pueden llegar. Tienes, claro, ciertas, ciertas, eh, oportunidades para, eh, lograr un empleo en Google, pero, pues también te, te, te da un, una visibilidad mucho más amplia, eh, en, en el mercado. Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Excelente, pues bueno, eh, nos movemos a la siguiente que es una nota interesante de seguridad, ¿no? Que nos está afectando a los usuarios de Kubernetes, ¿no? Sí, y esto, este, pues fue anunciado en, en mayo, finales de mayo, y, pues es una brecha de seguridad que tiene el, 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 el controller manager del, del, del cluster. Y, pues ahí, este, vemos, este, las versiones que están afectadas, ingresó hasta la 1.18. Eh, y hay un, un pequeño, este, post de cómo, cómo mitigar esta, esta vulnerabilidad. Y, este, y, pues ahí ya también hay algunos builds con el fix. Entonces, pues, este, para que le echen un ojo y, y, pues, este, pues, eh, 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 pongan, eh, pongan el parche, este, lo más pronto posible, ¿no? Bien, entonces, la siguiente nota, otra nota del sitio web de la CNCF, ¿no? Eh, y es un, eh, pues un nuevo bootcamp también, ¿no? Para el tema de educación, ¿no? Para, seguramente para, para el tema este de las certificaciones, ¿no? Que hemos hablado en varias ocasiones de, de él, ¿no? Sí, y, pues, eh, lo que hacen, eh, como mencionas, es lanzar este bootcamp que, eh, abarca varios, eh, varios temas, eh, inclusive serán desde lo más básico. Por ejemplo, eh, contenedores, este, eh, administración. Bueno, si ustedes ya de verdad quieren meterse más en el, eh, para, para sacar su certificación, la parte de administrador sí tienen que saber un poco de, de, eh, comandos de Linux y, y, este, y, y componentes ahí de, de Linux. Entonces, este, este bootcamp está muy enfocado a, a, a que les lleve de la mano todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y, pues, este, y, pues tiene un costo, eh, bueno, ah, como ya estamos grabando un poquito tarde, este, eh, tenían, tenían un descuento, eh, como parte de, de, de la, de la, de este nuevo bootcamp. Pero, pues, este, bueno, eh, podemos buscar otras alternativas y, bueno, y eso ya les dará, eh, más información o detalles de, 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 de lo que viene en un, este, en el examen. Sí, los, los, los costos que estamos viendo acá son, son interesantes porque dice que es dos mil quinientos dólares y el descuento era de, eh, el precio de novecientos noventa y nueve punto noventa y nueve dólares, ¿no? Entonces, este, eh, pues, un descuento bastante interesante, pero no deja de ser, este, ah, no, de hecho tienen un precio de introducción de seiscientos dólares, ¿no? De quinientos noventa y nueve dólares. Entonces, eh, la verdad es que sí, ese precio está bueno porque este bootcamp son quince a veinte horas a la semana por seis meses, eh, porque realmente lo que estamos viendo aquí es que son siete cursos, ¿no? O sea, sí, 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 Acá en México yo he visto algunos pads de certificación o de capacitación que incluyen dos o tres cursos, probablemente por unas 100 horas de capacitación y que cuestan eso mismo. Entonces, sin duda la capacitación es cara, pero creo que este precio que estaba introduciendo la CNCF está bastante bueno y en el de 600 dólares estaba increíble. Entonces, a ver, le voy a picar aquí en rolarme ahora y vamos a ver si sigue disponible. Creo que sí, el 30 de junio, hoy que se está grabando esto, hoy expira este cupón, desgraciadamente. Entonces, cuando publiquemos este podcast ya no va a estar. Es el Cloud Engineer Bootcamp de la Linux Foundation. Sí, qué mala onda. Todo por enfermarme, chinga. 24 semanas de capacitación, es lo que estoy viendo acá en su temario. Está muy chido, qué buena onda. Sí. Bien, entonces. Perfecto, pues entonces vamos al siguiente, a la siguiente, a la siguiente nota que tenemos por ahí, que es un blog post, pues seguridad, ¿no? Que le hemos estado dando mucho énfasis en este podcast, pues casi en cada edición, ¿no? Sí. Es un proyecto interesante de Aqua Security que viene de dos piezas. Una que es el plugin para Qt Control, el comando Qt Control, y también vienen unos CRDs que instalamos en nuestro clúster de Kubernetes. Y realmente el proyecto, pues es para que pueda detectar vulnerabilidades en nuestro clúster de Kubernetes. Entonces, al tener CRDs, pues está ahí diagnosticando nuestro clúster, porque requiere los accesos necesarios para poder hacer todo eso, ¿no? Y, pues bueno, en la parte de abajo te muestra un videíto de la interfaz gráfica, que ustedes podrán ver con esta herramienta. No manches, está bien chido este proyecto, no lo conocía, el proyecto se llama Starboard, entonces, por lo que vi acá, son tres cosas, ¿no? Que es justamente el plugin de Qt Control, los CRDs, ah, no, son cuatro cosas, un módulo de Go, seguramente para que puedas integrarlo a tus aplicaciones, o extender, ¿no? O extender estas capacidades, y un plugin para Octant, que esto no lo conozco, no sé qué onda con Octant. Este, está chido este pedo, me gustó bastante. Ah, a lo que me refería que eran tres cosas, es que incluye el escaneo de vulnerabilidades de containers, de la herramienta esa que se llama Trivi, este, una herramienta de benchmark de Qt Control, bueno, más bien de Kubernetes, que se llama Qt Bench, y una herramienta que no conocía, que me gustó mucho, o al menos la idea, se llama Qt Hunter, es una herramienta de, 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 de Pentesting, entonces, eso está bien chido, lo, hay que echarle, le voy a echar un vistazo más, eh, no la conocía, y es un proyecto, obviamente, de AK Security, y, y me parece que es open source, este Qt Hunter, entonces, supongo que también lo vas a poder utilizar de manera independiente y aislada, creo que sí, o en conjunto, ¿no? Con esta, con esta suite, ¿no? Que se llama, eh, Starboard. Sí, sí, tampoco conocí esos proyectos, y creo que, bueno, le vamos a echar un ojo. Están, están mamones, güey, sí, están tan chingones, oye, pues, siguen poniendo la barra muy, muy alta a estos cuates de, de Aqua Security, que chingón. Sí, muy bien, por ellos. Bien, entonces, vamos a la siguiente nota que tenemos por ahí, que es de tu empresa favorita, ¿no, Marco? Sí, y es este, pues, bueno, Amazon anuncia que ofrece el soporte, eh, eh, para, eh, repositorios de código, o repositorios de, de paquetes de, de, de código, y, pues, eh, básicamente es como un, eh, um, Artifactory, y, pues, eh, tiene soporte para, prácticamente, los más, eh, lenguajes más comunes, este, Node, eh, Java, eh, Python, eh, tienen también ahí para, este, eh, 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 algunos assets de, de Android, eh, Maven, eh, y, pues, bueno, esta guía les muestra cómo crear su, su, eh, su repositorio, y, pues, bueno, cómo usarlo, ¿no? Bien, entonces, otra herramienta muy interesante que tiene Amazon para todos los, los que somos usuarios de su plataforma, ¿no? Y nunca nos salgamos de ahí, entonces, está, está chida la, 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 la idea, ¿no? Porque, digo, al final del día, si ya tienes todo montado en Amazon, pues, seguramente será gratis, ¿no? Y te cobrarán solamente por el almacenaje de S3. Tal vez, sí, no revise los precios. Que es como su, su estrategia, ¿no? O sea, el servicio es gratis, nada más te cobran el, pues, el uso de los servicios, ¿no? Sí, su integración con otros servicios. Si, no, no, por ahí debe venir, al menos aquí en esta página no, no, no veo los detalles, pero seguramente la página del producto debe venir, ¿no? Entonces, se llama AWS Code Artifact, ¿no? Y es básicamente para artefactos, ¿no? Ah, ok. El precio es este, de 5 centavos por gigabyte. Está todo dar. Está todo dar. Entonces, sí puedo subir mis containers de 2 gigas. Bueno, pero también hay otras restricciones. Los requests son este, 10.000 requests por otros 5 centavos. Ok. Está muy cabrón que en un mes hagas 10.000 requests al repo, ¿no? Sí. ¿O sí? ¿Quién sabe? Ya, por ejemplo, en la empresa, pues, este, no tengo idea, pero yo creo que sí la andaremos pegando a algo así. Claro. Bueno, ahí después. Si tienes un montón de pipelines, claro, claro. Sí, y aparte que ya cada vez quieren, con estos microservicios, pues, quieren crear nuevos y nuevos proyectos y es un desbarajuste cuando les da la renda suelta. Y entonces, va que va. Pues, bueno, movámonos a la siguiente nota, que es una nota que, bueno, me llama mucho, mucho la atención. Debido también 2020 será bien conocido, ¿no? Por también las manifestaciones muy fuertes que ha habido en contra del racismo. Y justamente montándose al tren del mame, ¿no? Este GitHub plantea esto de reemplazar la palabra master en sus repositorios de código por hacer alusión justamente a, pues, al, a, pues, a la esclavitud, ¿no? A la época de esclavitud en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, ¿no? Sino hubo esclavitud en muchos países. Y, pues, se plantea una alternativa, ¿no? A quitar master en sus repositorios de Git y utilizar, creo que main, ¿no? Creo que es la propuesta que estaban haciendo. O ya no recuerdo cómo quedó. Sí, main, default, primary, eran algunos de las propuestas. Fíjate que hay un meme bien interesante. Digo, la verdad es que este tipo de cosas viniendo de GitHub me parecen, no sé. Sí, sobre todo porque GitHub tiene contratos con ICE, ¿no? Sí. O sea, si de verdad quisiera apoyar a todas esas cosas, debería quitar o cancelar el contrato con ICE, pero bueno. Pero vi una duda existencial, mano, con este tipo de, de empezar a cambiar el lenguaje a este nivel. Bueno. ¿Qué pedo con los Scrum Masters? ¿Cómo les vamos a decir ahora? Los Scrums, Scrum main, los Scrum default, los Scrum primary. ¿Qué pedo, güey, con los Scrum Masters? Sí. Sí, la verdad. Sí, como que hay un límite que dices, ¿no? No sé. Si en verdad quieres hacer eso, porque entonces te empiezan a ver y salen muchas cosas y nunca salimos de esa conversación, ¿no? Sí, pues mientras no haya cambios de fondo, o sea, ese tipo de cambios son muy superficiales, ¿no? Creo yo. Claro. Si viéramos en el staff de GitHub que hay más gente de otras etnias, hay más hispanos, hay más afroamericanos, más musulmanes, ¿no? O de Oriente Medio, pues dices, ok, qué chingón, ¿no? Pero si todos son blancos, o la gran mayoría, no hay mujeres, pues está medio cabrón, ¿no? Pero, bueno, en fin, a ver cómo nos va con esto, es una nota curiosa que queríamos mencionar, ¿no? Este, y yo mencionar este meme de qué pedo con los Scrum Masters, porque fue un meme que vi por ahí en Facebook que decía este, los Scrum Masters qué pedo, ¿no? Bien, entonces. Va que va. Otra nota que traemos por ahí es, me pareció muy interesante y salió en los últimos días, es un anuncio de otro, pues vaya, como que a la Linux Foundation le hacen falta más fundaciones, ¿no? Entonces, este dijo, pues mira, nos hace falta una fundación para el tema fintech. Y además, no solo contentos con el tema de crearse otra nueva fundación, crearon otro nuevo concepto que le llaman FinOps. Si ya no es suficiente DevOps, DevSecOps, GitOps, pues bueno, ahora tenemos FinOps. Y justamente, ¿no?, la idea de esta fundación y de esto es que dentro de la Linux Foundation, ¿no?, exista esta fundación que se va a encargar de educar en los conceptos financieros, ¿no? Y que tengan que ver con la nube, lo cual se me hace interesante porque es bien curioso que esta fundación en este momento tiene, al menos es lo que dice la Linux Foundation, tiene 1500 miembros individuales alrededor de todo el mundo. O sea, no es una fundación, digo, yo ahorita traté de manera burlesca, ¿no?, referirme a esta fundación, pero en realidad yo creo que llevan tiempo ya trabajando en ella, ¿no? Porque, digo, para que tengan 1500 miembros está, digo, no es fácil, ¿no? Creo que tienen más miembros ellos que nosotros suscriptores en nuestro canal de YouTube. Sí, eso sí. Bueno, si vas a su página oficial, ahí dice 1300 más y algo así. Entonces, pero pues sí, tiene más miembros que nuestro canal. Ya ven, no sean gachos, suscríbanse, denle like, compartir, síganos en TikTok. Sí. Pues me parece interesante este anuncio, fue un anuncio que hicieron el día de ayer, el día 29 de junio, y habrá que ver, mira, yo veo un movimiento fuerte en el lado financiero. De hecho, este, hay por ahí como incluso una estandarización o intentan hacer una estandarización para el tema de APIs financieras. Incluso en México, hace algunas semanas, acá en México salió una reglamentación para las APIs financieras. Entonces, está interesante ese tema porque creo yo que al final del día, pues obviamente sí es tecnología, ¿no? Obviamente, pero se va a tratar de poner un marco, ¿no? Un marco jurídico, un marco, un framework también operativo, un framework para crear estándares, para obviamente interoperabilidad, ¿no? Entonces, este, es muy interesante cómo, este, se va a mover esto y esta fundación yo creo que va a ayudar a ello. Entonces, haciendo un lado las, el tono burlón que, con el cual empecé esta nota, pero creo yo que sí tiene obviamente su sentido, solamente que la verdad es que esto de ops, ya, eso sí me está ya tocando partes de mi cuerpo en las cuales no me da el sol, porque ya todo el mundo usa el sufijo ops, incluso hay people ops y, bueno, hay un montón de cosas, pero, en fin. Bueno, de hecho ya también tienen un curso en IDX, que es la plataforma de cursos de línea, que se llama Introduction to FintOps. Pues, pues sí, ahí les explica, dice, FintOps Foundation was formed in 19, eh, 2019, eh, con la ayuda de, de, con la, con la meta de ayudar a practicarios a, para, para que aprendan, eh, una, de, una, o, de, una, y de, desarrollo de, de, de nuevas prácticas. Bueno, pues, hay quien esté interesado y vea futuro en esto, pues, te interesa, eh, entrele al curso. Creo que va a haber mucho futuro en este tema, eh, sin duda, digo, no para todo mundo, pero creo que, sobre todo, empresas que se dediquen al tema este financiero, creo que, bueno, creo que no les viene mal que algunas personas de sus equipos, eh, tengan, que sean empapadas en este tema. Y, y luego lo que estoy viendo acá también es que tienen ya una certificación, ¿no? Que es la, la, FOP, FOP, qué nombre tan curioso, ¿no? Sí. Que es el FinOps Certified Practitioner, ¿no? El FOP. FOP. Bueno, cada quien sus nombres, ¿no? Entonces, este, pero digo, fuera de las bromas, creo que sí tiene su, eh, sí tiene bastantes pies esta cosa, ¿no? Y, 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 y por aquí hay un algo que ellos mencionan que dicen que el, 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 el presupuesto de gasto para Cloud, al menos en el tema Fin, FinTech, o, 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 o que tenga que ver con financieros, dicen que va a exceder, según esto, 360 billones de dólares, eh, para el 2022. Eh, ojalá esto esté considerando que estamos en una crisis económica mundial, pero aún así, 360 billones, eh, tal vez sí tiene muchos entidades, porque todo el mundo, estamos encerrados y cada vez hacemos más cosas digitales, ¿no? Entonces. Es el teléfono, sí. Sí, inclusive, cuando todavía íbamos a la oficina, eh, le pagaba al chavo que me lavaba el auto por medio de, de mi aplicación, ¿no? Entonces, ya era más, más automatizado todo eso de los pagos. Claro, de hecho, creo que en China o en un país asiático, los, la gente que pide dinero en la calle también lleva su terminal. Ah, sí. No, creo que ellos tenían, o ya tienen, este, eh, como un código QR, eh, donde pues ya lo escanean y ya puedes mandar dinero, ¿no? Sí, claro. Alipay, ¿no? De hecho, desde su aplicación esa de mensajería que tienen ellos, este, por ahí pueden hacer un montón de cosas. Que, fíjate que relacionado a este tema, digo, nada más para darle contexto, eh, hace un par de semanas, eh, Facebook, junto, obviamente, WhatsApp, lanzó en Brasil, eh, la capacidad de hacer pagos, eh, o de transferencias de dinero entre usuarios de WhatsApp en Brasil. Pero días después el gobierno lo echó para atrás, pero vaya, el poder realizar transacciones financieras en medios tradicionales de comunicación como mensajería instantánea es algo que, eh, al menos en Asia, en China, es una realidad. Y que esto va a ser una realidad en, en nuestras regiones, eh, en los próximos años, si no es que en los próximos meses, si esta pandemia ha, ha ayudado a acelerar todo este proceso. Entonces, creo que por eso tiene muchos pies este tema de la FinOps Foundation, eh, porque obviamente va a haber muchas, muchas empresas interesadas y se van a meter a este mercado sí o sí. Sí, eh, pues sí, veamos qué tal se pone de todo esto. Bien, entonces, pues bueno, llevamos más o menos buen tiempo, creo, casi 40 minutos, y nos faltan algunas cosillas, entonces vamos a, vamos a movernos a ver qué, a ver qué onda con la siguiente, eh, con la siguiente nota que traemos por ahí, que, eh, me parece también bastante chingona. Sí, sí, y es, este, eh, un reporte de, de Newstack, y es, este, una recopilación de lo que, eh, eh, esta persona, eh, Jana Kiram, eh, 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 hace una recopilación de, del, de, que habla sobre Google Antos, Google, Google Cloud Platform, eh, Antos. Y, pues eso es lo que hace, es como mostrar Antos como un máster de, 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 de clústeres de, de Kubernetes. Entonces tú puedes, o podemos tener nuestros clústeres de Kubernetes en, en GPC o nuestro propio, eh, data center, o en Azure, o, o en, eh, AWS, y lo podemos administrar desde Antos en, 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 en el GPC, ¿no? Entonces, este, eh, pues, de hecho, el, el reportaje está muy, eh, extendido, y, pues, este, Zay nos da un, nos muestra unos degramitas de cómo funciona, eh, este concepto, de usar, este, Antos como, ahí, en uno de esos, eh, le llaman Antos Control Plane, que es, este, que administraría los clústeres en diferentes, eh, Cloud Providers. Eh, esto está bien, mamón, porque es un Meta Control Plane, ¿no? O, o como, por ahí decían, es el Control Plane de los Control Planes, ¿no? Sí. De, de hecho, eh, hace algunos días, eh, digo, no relacionado, no, haciendo referencia exactamente a esta nota, pero relacionado bastante, creo yo, eh, Kelsey Hightower hablaba acerca, ya tiene meses hablando de ese tema, eh, no, este Kelsey Hightower, que es este developer de Advocai de Google, y que sabe muchísimo de Kubernetes, él hablaba, bueno, ha hablado durante muchos meses acerca del clúster API. Y él dice que el clúster API, que es justamente, pues, básicamente parte de lo que hace el Control Plane, ¿no? El, el API Server, el, este, eh, es como que la nueva pieza, o sea, hay, hay, una vez teniendo este clúster API, sobre ese vas a empezarle a montar un montón de cosas, de tal manera que el, lo, la, la implementación concreta del Clúster API, que es justamente Antos, tú le estás hablando a este Control Plane, que a su vez él le va a hablar a otros Control Planes, pero tú no, 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 no te metes en esa complejidad, ¿no? Nada más le hablas a un solo, a un solo API, ¿no? Entonces, este, Kelsey Hightower lleva meses hablando de ese tema, hablando, haciendo tweets al respecto, diciendo que, eh, muchos esfuerzos de muchas compañías se van a orientar a madurar cada vez más el Clúster API. Y, y, y una de esas compañías, eh, creo yo que es, eh, Rancher, Rancher está haciendo un buen trabajo ahí, y, pues, obviamente también Google, ¿no? Que lo conoce bastante bien, este, entonces, para los que no conozcan Antos, este documento que nos está compartiendo Marco, está muy chingón, porque justamente, eh, describe un poquito más a detalle de lo que es Antos y cómo puede funcionar, ¿no? Que básicamente, a diferencia de, eh, IKS, a diferencia de Azure, o a diferencia de, incluso el mismo Google, el, el, eh, dentro de Google Cloud Platform, eh, este Antos puede correr en múltiples cloud providers de manera simultánea, ¿no? Eh, e incluso en Bear Metal. Eh, yo no he visto algo así parecido con algún otro proveedor. Tal vez, el, bueno, tal vez sí por ahí hay algunos, pero creo que Rancher es otro que está más o menos al mismo, no tiene obviamente la madurez de, de Antos, pero es más o menos del estilo, ¿no? O no sé si tú conozcas algún otro parecido. Eh, no, eh, creo que es el, el único producto que, eh, he escuchado. Tal vez nos estaremos perdiendo de alguno, eh, pero hasta ahora, eh, es el, el único en este tipo, ¿no? Bien, entonces, pues, esta referencia, sí, me gustó bastante, está muy, muy completa, bastante completa, y, pues, bueno, ahí, ahí se les dejamos para que la disfruten, porque sí está algo larga, ¿no? Sí, está, eh, extendida, entonces sí, le, eh, les va a tomar un poco de tiempo ahí leerlo. Bien, entonces, pues, bueno, vámonos a la siguiente nota, o no sé si quieras agregar algo más acá, Marco. No, eh, ya pasamos a la siguiente. Va que va. Y es, este, y es una nota, eh, eh, que reportan que hace, eh, hace poco, eh, perdón, este, AWS fue atacado, eh, por un DDDOS, eh, eh, y, pues, eh, 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 mostró una, eh, resiliencia, eh, extraordinaria, porque fue, eh, el, el cálculo fue de unos 2.3 terabytes de, eh, de, de, de terabytes por segundo, eh, que, eh, que inclusive, eh, si recuerdan, en la nota, eh, eh, les, lo menciono aquí en, en el 2008, GitHub tuvo un ataque de DDDOS, eh, y que fue la mitad de lo que ahora recibió, eh, AWS, y, pues, GitHub estuvo, eh, si estuvo, eh, afectado por, como por 20 minutos, este, y, pues, bueno, eh, en este caso, pues, eh, 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 si, bueno, Google, eh, digo, todos los cloud providers están siendo atacados siempre, eh, pero en este caso, pues, fue, eh, un pico que fue, este, eh, enfocado, eh, es, eh, para atacarlo de manera, pues, muy, muy considerable, eh, entonces, este, pues, ahí les dejamos el, la referencia. Y, por, eh, sin, sin duda, Amazon mostrando el músculo, ¿no?, que tiene bastante. Sí, pues, bueno, ya pueden mostrarle, este, esta referencia, como su, eh, su availability, ¿no?, su, eh, 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 he, asombrido este concepto del, eh, SRE, eh, eh, bueno, eh, su disponibilidad disponibilidad entonces pues yo creo que es destacable, porque por el tamaño del vector de ataque es que es una es una barbaridad pero que chido, que chido que lo pudieran soportar, lástima que mis aplicaciones de Spring Boot no lo aguanten si bien pasamos a las referencias que hemos encontrado por ahí y justamente están algunas de estas encaminadas a por ejemplo esta, para obtener la certificación que me parece bastante buena si, tenemos otro otra referencia a como puedes certificarte obtener tu certificación de administrador de Kubernetes y también este de desarrollador ah no, perdón esta es exclusiva de desarrollador entonces pues ahí les muestra como un temario este algunos algunos tips y trucos este y pues sí está 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 buena porque hace referencia a otros documentos y justamente aquí nos enseña este cuate el autor que está o Luang pues dice pues te entrego esta guía porque pues yo ya lo pasé ¿no? entonces este está está buena esta se la voy a compartir a mis compañeros del trabajo porque creo que les puede interesar bastante esta estas referencias entonces está buena este y está otro documento que tenemos ahí que son tips ¿no? para preparar justamente la certificación de developer también sí bueno algo que sí tienen que enfocarse si están trabajando para o preparándose para su certificación es de que la línea de comandos entonces este realmente pues les piden que que hagan algún creen algún llame para algún deployment y jamás jamás piensen que lo van a hacer a mano porque se los va a consumir mucho tiempo y pues van a terminar fallando entonces esta guía está interesante porque les hace hincapié en este los comandos que inclusive hay algunos alias que ustedes pueden crear para que les ayude a este a optimizar los tiempos ¿no? y pues más bien se enfoquen realmente a a lograr este los las preguntas entonces pues sí el primer punto que inclusive de todos los documentos que hemos compartido y que ustedes vayan a encontrar va a ser enfocarse a la administración de tiempo y aprender a usar el Q-Control para generar recursos y no escribir a manos los llame entonces eso es una constante común en todos los las referencias para la preparación de las certificaciones y fíjate que los tips pues sí están enfocados como a obviamente para que te ayuden a hacer más como tienes 120 minutos para responder las 19 preguntas pues tienes que ser muy lo que tú decías no puedes perder tanto tiempo entonces aquí hay tips que creo yo que independientemente de si presentes el examen o no también te pueden servir para ser más productivo en el día a día entonces eso también está chingón muy buenas referencias entonces yo creo que ambas se las voy a pasar a mis compañeros de la chamba para que le echen un vistazo y planemos juntos ¿no? el pad de 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 certificación si este va que va bien entonces pues bueno pasemos al primer repo chingón de la noche que la verdad tengo que admitirlo no no los he revisado a detalle entonces a ver coméntanos Marco ok el primero pues es esta herramienta que se llama Cluster Turn Down y es este es una herramienta que lo que nos ayuda es a por ejemplo si sabemos que nuestros nuestros ambientes de pruebas que no van a no están siendo prácticamente usados durante la noche o la madrugada este pues lo que hace esta herramienta pues es tirarlos para que no estén corriendo y construyendo recursos y pues estén cargando a sus facturas en la nube pues los tira y ya cuando empiece la jornada laboral un poquito antes pueden este hacer algún job o algo para que restablezca esos clusters y pues puedan seguir su chamba y pues tiene 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 soporte para los más los cloud providers más populares que es GPC AWS y también tiene Azure ahora creo que nada más GPC y AWS si creo que nada más eso es por ahora si solo por ahora y pues bueno cabe mencionar que pues es una herramienta en alfa entonces pues ahí para que tengan ahí cierta precaución está muy chida la idea la verdad es que sí me gustó mucho digo hay que echarle un vistazo más a detalle pero me gustó mucho su CRD que tienen porque justamente nada más le pones que tiene su turn down schedule entonces nada más le pones cuando empieza cuando termina y la frecuencia por ejemplo daily o supongo que weekly o no lo sé entonces eso está chido me das muchas ideas con esto porque justamente creo que con esto podemos resolver muchos de los problemas que tenemos de hecho también pues si somos flojos también nos puede ayudar mucho porque así como llegas a las 9 en lo que te tomas el café a las 9 30 dices a esa hora sube todo ¿no? Sí inclusive ahí te creas un bot de telegram y ya mandas algún comando y ya se puede que te levante lo que necesites está interesante las integraciones que podemos hacer con esta herramienta es un repo bastante chingón qué buena onda y luego tenemos por ahí otro que también me llamó la atención porque creo que puede resolver un problema que tenemos en los despliegues que son un poquito de permisos si la herramienta se llama gravity y lo que esa herramienta nos ayuda es de que realmente es como hace un backup de nuestras aplicaciones en archivos TAR entonces con eso puede ser fácilmente transportable y pues pues bueno al tenerlo en este formato que gravity entiende pues lo podemos restaurar en otro clúster de kubernetes entonces esta es la idea y pues la herramienta tiene soporte para AWS GPC y Azure pues sí prácticamente es la idea de gravity me recuerda mucho a otro proyecto de de Heptio ARK ¿no? sí cierto sí me recuerda mucho a ARK entonces habrá que ver qué diferencias hay pero se oye bastante bueno entonces lo que me gusta es que obviamente puedes sacar un respaldo de tu clúster eso está eso está chido por ejemplo dices ok voy a dejar que los desarrolladores hagan sus desmadres en los siguientes días pero antes sacas tu respaldo ¿no? sí exacto por si las moscas de que se chinguen algo y sí está está bueno incluso hasta puedes hacer snapshots ¿no? y luego este lo combinas con el otro que vimos antes entonces dices ok saco mi snapshot y el lunes llegando temprano levanto el clúster y le monto el respaldo ¿no? sí exacto incluso para pruebas de integración ¿no? y y de resiliencia o de esos chaos engineering claro sí pues sí creo que es y y tiene bastante tiempo este repo creo que tiene más de dos años entonces digo yo no lo conocía qué buena onda este digo no tiene tanto movimiento tal vez pero al menos tienen 213 releases entonces digo bueno no sé algo de movimiento lo que pasa es que estaba viendo los commits son 900 commits pero básicamente hacen un release por cada tres commits sí algo así va que va bien entonces muy buen repo me latió la idea entonces este yo les quiero compartir otro repo que me pareció bastante bueno porque no tiene que ver con Kubernetes pero en muchas ocasiones cuando por ejemplo tratamos de levantar un ambiente local de desarrollo o de trabajo o a lo mejor no necesitamos la complejidad de Kubernetes pues lo más adecuado pues es utilizar algo mucho más sencillo y justamente Docker Compose en muchas ocasiones pues es lo más sencillo que podemos utilizar entonces para ambientes locales ambientes no tan complejos pues es una herramienta adecuada entonces hay un problema por ejemplo si yo tengo varias aplicaciones que necesitan ser escrapeadas por Prometheus en Kubernetes pues le podemos poner una anotación a nuestro a nuestro deployment y obviamente Prometheus con Service Discovery pues va a escrapearlos ¿no? si nosotros escalamos hacemos un scale up o un scale down pues Prometheus observa esos cambios bueno no ni siquiera Prometheus hay como otro componentito ahí que actualiza la configuración de Prometheus para que haga el scrapping esto pues no lo tenemos en Docker Compose entonces este repo pues muestra un poquito cómo podemos hacer más o menos lograr lo mismo para un Docker Compose que está corriendo adentro pues un un Prometheus y si yo luego quiero escalar alguno de los containers esas nuevas instancias esas nuevas réplicas de los contenedores que estoy levantando pues también sean vistos por Prometheus y Prometheus pueda extraer las métricas entonces me pareció bastante útil porque en ocasiones yo hago de esto bastante entonces digo no es así como que wow lo mejor que puede haber pero es algo que en este escenario nos puede servir mucho entonces por eso se los quería compartir ¿no? pues bueno no sé ¿cómo ves este terrapomago? sí está bien como mencionas para para desarrolladores desarrolladores que necesitan levantar su plataforma por alguna razón en su compo pues es creo que una herramienta muy útil que da mucha visibilidad a pues a su entorno sí bien pues bueno estamos acabando casi lo logramos 58 minutos entonces vamos a terminar con un evento virtual para variar que es el HashiConf digital sí bueno con eso de que nos atrasamos en la grabación de este podcast pues ya pasó pero este pues bueno sí me alcancé a registrar no he visto totalmente todas las pláticas porque sí he estado un poquito en chinga en la chamba este pero ahí anunciaron cosas muy buenas entonces posiblemente les vamos a hablar de esto el siguiente podcast que esperemos sea pronto para ponernos al parejo y este y pues bueno ahí echen un ojo a lo mejor este ponen disponibles los videos después para que pues sí vean de los nuevos de los nuevos de los nuevos que está este lanzando HashiCorp sí no manches qué perroso no nos fijamos que este evento ya pasó entonces este pero sí siempre HashiCorp publica en su canal de YouTube los videos del HashiConf si no mal recuerdo creo que sí entonces este esos güeyes siempre presentan cosas bien perras de hecho hemos hablado antes de varios proyectos sobre todo de integraciones que están haciendo a nivel cónsul creo que es lo que más Azure entonces eso es lo que me llama mucho mucho la atención y obviamente Terraform que es la herramienta que ha tenido mucho éxito para automatización sí pues bueno les vamos a preparar algo que hable de lo que anunciaron y este mientras pues este ellos ponen disponible en los videos va que va bien entonces Marco pues bueno vamos cerrando qué te parece qué onda qué más podemos mencionar antes de irnos ah sí este que ahora sí habíamos dicho habíamos mencionado algo el podcast pasado pero por todo eso que sucedió pues no hemos trabajado este pero sí ahora sí vamos a trabajar en esta idea que tenemos así que estén atentos a nuestro podcast perdón nuestro twitter y este nuestro slack que pues bueno va a ser un va a ser un beneficio para para ustedes este por ahí les podemos dar una idea si suena CubeCon 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 virtual si ahí tenemos un anuncio interesante entonces ya hemos hablado en otros podcast un poquito de qué se trata esto pero sí justamente no nos hemos puesto tanto las pilas entonces vamos a apurarnos sobre todo para hacer el anuncio porque ya sabemos qué vamos a hacer de hecho ya lo tenemos solo nos falta definir cómo lo vamos a hacer afortunadamente para CubeCon virtual es en agosto entonces todavía tenemos un mesecillo sí pero pues nos queremos adelantar para que ustedes tengan tiempo y se preparen también y aprovechan lo que lo que va a hacer para ustedes porque al final del día van a tener que invertir un poco de tiempo claro sí este y pues bueno ya les daremos más detalles y pues ahí estén atentos así es pues qué buena onda Marco pues bueno un gusto nuevamente grabar después de dos semanas la verdad es que ya me hace falta me gusta mucho grabar este podcast por toda la investigación que hacemos y la plática que eso siempre es bastante chido entonces pues bueno hoy es martes 30 de junio mañana se edita este podcast entonces lo estaremos publicando el 2 de julio julio a ver cómo nos sorprende este mes en este 2020 sí sobre todo en méxico no que la semana pasada hubo un terremoto que sí estuvo muy bueno sí no digo ya para cerrar digo ya yo creo que muchos ya ya no lo están escuchando pero bueno este sí no manches aquí en ciudad de méxico nos tembló 7.5 grados la semana pasada yo estaba entrevistando a un candidato para una posición en mi chamba él estaba en argentina entonces pues obviamente pues no le llegó el sismo pero mientras lo estaba entrevistando pues sí le dije oye perdón tengo que suspender la entrevista porque está sonando la alerta sísmica que eso es algo muy chingón que tenemos en ciudad de méxico y debo reconocerlo la alerta sísmica sonó bastante segundos antes o sea a mí me dio tiempo de cerrar la entrevista y de salirme de mi casa a la calle y vi gente güey porque no salgo de mi casa güey vi gente y qué pedo con esto qué hacen nadie en la calle salió en chinga nadie traía cubrebocas o sea está cabrón güey porque puta métanse porque pandemia ¿no? sálganse porque sismo güey verga güey ¿qué haces güey? adentro o afuera güey estornuda alguien y ve vamos para adentro güey sí no no manches pero bueno este pues sí nos ha nos ha ido curioso este este 2020 entonces pero bueno vamos a trabajar para que los que son los que escuchan este podcast o participan o participan en la comunidad pues bueno puedan tener un pequeño beneficio porque creo que bueno al final del día de eso se trata de echarnos la mano ¿no? digo afortunadamente tú y yo tenemos el gran este placer o beneficio o dicha ¿no? de tener un trabajo y pues hay que tratar de ayudar un poquito ¿no? a la comunidad ¿no? que bueno seguramente a mucha gente le podrá ayudar lo que nosotros vamos a preparar para ustedes ¿no? estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer Marco sí pues sí y pues hacer más accesible este tipo de recursos ¿no? y que al ser en línea pues ya tiene cierta accesibilidad claro pero pues bueno ahora viene un tema de costos entonces este pero pues vamos a procurar rehacerlo todavía más este accesible ¿no? claro claro excelente Marco pues bueno entonces nos vemos por aquí la próxima semana si Tlaloc o la deidad que sea nos lo permite nos vemos aquí la próxima semana con más actualidad en el ecosistema Cloud Native entonces pues bueno muchas gracias por tu tiempo Marco no estuvo estuvo bueno fue chido volver a grabar este platicar y este ponernos al tanto y este y pues a todos nuestros escuchar pues este esperemos su retroalimentación de una u otra manera y y pues aquí estaremos va que va vientos cuídate mucho Marco un abrazo y cuídense todos allá afuera que estén muy bien bye no ¡Gracias!